En el Paseo de la Merced se llevó a cabo una vez más la campaña de donación voluntaria de sangre, donde se evidenció la gran afluencia de los ciudadanos por contribuir a esta causa. A nivel nacional este 5 de junio se realizó la donación de sangre voluntaria, como no podría ser de otra la Cruz Roja Ecuatoriana del Oro, incentivó a la ciudadanía a que sea parte de esta. La misma tuvo lugar en el Paseo de la Merced, en la que también se presenció grupos de baile, esto para amenizar de alguna manera a quienes se sumaban a esta causa. Sara Torres, voluntaria del programa de donación de sangre, manifestó que se realizan campañas continuas con el objetivo de tener un estón necesario para cubrir las necesidades de la población de la provincia de Loro. La donación voluntaria de sangre a nivel nacional de la Cruz Roja, y nosotros hacemos campañas seguidas porque realmente necesitamos tener sangre en el banco de sangre y no siempre hay. También mencionó cuál es la meta cumplida en la recaudación de pintas de sangre. Por lo menos unos 150 pintas de sangre, eso nos ayudaría muchísimo. Verónica Álvarez mencionó que esta donación voluntaria de sangre es algo positivo para la humanidad. No sé, casualidad pasaba y me motivé, me parece algo positivo para la humanidad. Otro donante dijo que es la segunda ocasión que dona sangre, ya que esto le permite salvar varias vidas. Me parece bien que la Cruz Roja haya tomado este tipo de medidas para poder ayudar a personas que lo necesitan en el alimento. Porque personas que son de bajos recursos no pueden, a veces no tienen este hecho para obtener una pinta de sangre. Es verdad, por eso estoy acudiendo aquí, para así con mi pinta hecha de sangre, poder ayudar a cualquier persona. Este río frío pinta manifestó cuál es el tratamiento que se le da a la sangre una vez donada por el paciente. La sangre lleva un proceso, se toman las muestras en cada individuo, cada unidad, y se manda a Hemocentro Nacional, a Quito, para que se le hagan los respectivos exámenes serológicos. De hepatitis B, de hepatitis C, SIDA, sífilis, chagas, y luego de eso, aquí se la procesa, se la separa, se saca cuatro componentes, glóbulos rojos, plaquetas, críos, plasma. Además, también informó que si la sangre no está apta, llaman al paciente para darle a conocer las novedades encontradas. Nosotros tenemos el seguimiento de decirle al individuo que donó, que su sangre tiene tal cosa, y esta persona acude, se repite, por muchas ocasiones se repite la nueva muestra, se le da el tratamiento necesario o se lo difiere al departamento, dependiendo de la enfermedad que tenga. Marta Contento, Noticiero TV Oro.